Cierra la semana con este encuentro, los laguneros quieren recuperar la confianza de su afición, levantándose en casa y ganando este juego, enfrentando al equipo fronterizo que no quita el dedo del renglón y sigue buscando llegar a la liquilla, lo nuestro es la Liga MX, domingo 29 de octubre, Santos contra Bravos, a las 8.55, 7.55, centro, 5.55 Pacífico, por VIX, suscríbete a tu pasión. Gracias por ver el video.